La última cosa que vamos a ver hoy, los números ordinales, los ordinal adjectives, ¿no? Entonces, muy rápido, como grupo, hagan el paso uno que está ahí, nada más tienen que rellenar la tabla siguiendo las instrucciones, ¿no? Si hay masculino, tienen que poner la forma femenina o viceversa. Entonces, un minuto, dos minutos para completar, va a ser este primer paso, 195, ¿sí? Muy rápido. A ver, como grupo, quiero que me digan las respuestas, todos juntos, ¿sí? Entonces, el número, tenemos primero, la forma femenina, ¿cómo es? Primera. Primera. Next one. Segundo. Tercera. Cuarta. Cuarta. Quinta. Sexto. Séptimo. Octava. Noveno. Y décimo. Perfecto. Perfecto. Hay solo una cosita que les voy a decir sobre esto, y está muy relacionado con lo que vimos en términos de esto, de un y algún y ningún, ¿no? ¿Alguien me puede explicar esto? ¿Por qué esta forma? Un libro, no, no libro, y algún, o ningún libro, no, no, ninguno libro. Exacto. Y aquí tenemos un sustantivo masculino, singular. ¿Verdad? We have to make the shortened form, right? Ya lo vimos. Entonces, la misma cosa va a pasar con primero y tercero. Entonces, la forma, las formas cortas va a ser primer y tercero, ¿ok? Pero solo cuando viene antes de un sustantivo masculino y singular. Tiene que ser masculino. Si diríamos, por ejemplo, la primera mesa, la primera dama de Estados Unidos, o First Lady de United States, es singular, pero es femenino. Bueno, entonces, no hay que hacer ningún cambio. Solo cuando tenemos primer, primer libro, o tercer, tercer libro. ¿Qué pasa en este ejemplo si tenemos? ¿Qué va a poner aquí? The first person is Miguel, in the line, or wherever. Miguel. Miguel. Guaya. Ooh, which one? What is this modifying? What's it describing? Person. 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 Masculino o femenino? Femenino. Femenino. No tiene nada que ver con Miguel. Bueno, sí, están relacionados. Pero sería primera, ¿no? Sería, es la primera persona. Bueno, la primera persona es Miguel, perdón. ¿Ya? Be careful with this, right? This is something we always see. Make sure you're paying attention to what adjectives you're modifying, right? Bien. Entonces, ahora vamos a ver una cosita. Es una actividad usando este sitio de web de Spanish Proficiency Exercises. It's on the blackboard. It's been, you know, we talked about it and used it before. Primero, 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 vamos a escuchar, solo vamos a escuchar algunas personas que nos van a contar, nos van a decir esas palabras, ¿no? So, we're just listening to the first couple. And then I'll tell you when we're going to use the worksheet. I'm also showing this to you guys, right, so we can hear some different accents from different places, so you get accustomed to this, ¿ya? Ok, vamos a escuchar primero. Los números ordinales son primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo. Bien, ¿no? Bien, ¿no? Bastante fácil, ¿verdad? Ok. Ahora, vamos a pasar al primer texto y ¿quién es? ¿Dónde están las de sobra, las de extras? Sí, donde están. Gracias, ¿verdad? Entonces, esa primera persona, Carmen, nos va a hablar, ¿no? Entonces. Al primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, etc. Decía que utilizamos estos números cuando nos referimos, por ejemplo, primer mes del año, primera quincena, primer aniversario de bodas, etc., ¿no? Ok, aquí está la transcripción. Primero, tercero, cuarto, quinto, sexto, etc., ¿no? No, tercero, cuarto, quinto, sexto, etc., decía que utilizábamos estos números cuando nos referimos, por ejemplo, primer mes del año, primera quincena, primer aniversario de bodas, etc., ¿no? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo. Y usamos de esta forma, por ejemplo, yo tengo dos hijos, el primero tiene cinco años, el primero tiene dos años, o mi apartamento está en el quinto piso, etc., etc. Ok, primero, ¿por qué no hablen entre sí? Hablen un poco con sus compañeros, y luego ponemos el video otra vez, ¿sí? So, talk a little bit first, see if you can help each other out, y luego veremos el video de nuevo. Ok, chicos, ¿todavía no hemos terminado? ¿todavía no? ¿Todavía no? ¿Has escuchado todos los niños en el background? Ok, aquí en la hoja, tenemos, por ejemplo, este señor, nos dice que tiene, ¿cuántos hijos tiene este señor? Dos. ¿Cuántos hijos tiene este señor? Dos hijos. Dos hijos. A ver, la primera es una hija, ¿de cuántos años tiene? Cinco años. Cinco años, ¿y el primero tiene cuántos años? Dos. Dos años, claro. Entonces, aquí tenemos otro uso de estas palabras, a ver. Se puede decir el primer mes, ¿no? En este caso, esta palabra es adjetivo, it's adjective, right? It's describing the noun, the month, the first month. Pero también puede funcionar como sustantivo en sí, es decir, como el ejemplo que tenemos, el primero tiene dos años, ¿no? So, what does this one mean? The first, exactly, son is what we're referring to. We're saying here, the first one. The first one has, excuse me, the first one is two years old. He pudo haber dicho, el primer hijo tiene dos años. Pero instead of repeating hijo, he just said, el primero, el primero tiene dos años, ¿no? Es decir, que estos adjetivos también pueden funcionar como sustantivos. It can be nouns and stand alone on their own by themselves, ¿ok? En el segundo ejemplo, el, a ver, el dijo, tengo dos hijos, la primera tiene. Entonces, igual en este caso. You could have said, la primera hija tiene, but in order to avoid repetition, la primera, on its own, the first one, usually we insert that word one in English. The second one, the fifth one, the third one, whatever. So, these can exist as adjectives and on their own. Última cosa. En este ejemplo, aquí tenemos la forma corta, ¿no? Porque aquí tenemos un sustantivo masculino. Pero en este caso, why did I put the O back? Because it's a noun. Good, it's functioning as a noun itself, and it's not coming right before another noun, right? So, it doesn't need to happen. Even though it is singular and masculine, yes? ¿Esto qué es? ¿Es un sustantivo esto? Es un verbo. Es un verbo. Ven la diferencia, you see the difference there.